Me encanta Nicolás Cage y Paren Punta Hermosa Yo también me gusta viajar y al cine, ir al gimnasio Veronice Garret, su autor favorito es Nicolás Cage Y ahora va con la cuarta, Mayra de la Torre Su cantante favorita, D. Jones Y este verano estuvo en las playas de Trujillo Continuamos con Yubitza Fimic Yubitza, su autor favorito son Al Pacino Y con lo cantante, D. Jones y Alejandro Sanz ¿Pero qué fue el concierto? Sí, sí fue Continuamos con T. Jones Tiene un perrito Domina el inglés y el chino mandarin Esto pasa nada, no, 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 no Yubitza Fimic en UTI 90, 60, 93, su medias Yubitza Fimic en UTI Yubitza Fimic en UTI